Buenos días, los haces del P.A. nos encontramos con Tito Hernández. Buenos días, Tito, ¿cómo me le va? Muy buen día. Bueno, recuperándome, pues, tratando de terminar la vuelta, por ahora, después de las aprendizajes de salud. Bueno, ya con el control, creo que ya va a iniciar la discusión individual. Y ya con esta vuelta a Colombia, que ha quedado muchos aprendizajes y ganas de volver a estar bien y estar en la disputa. Muy buen comportamiento del equipo Banco Guayaquil en esta edición 2022 de la Vuelta a Colombia. Sí, el equipo ha estado a las duras y los corredores, aunque no tienen mucha experiencia. Entonces, recuerdo los corredores, ya se va a cerrar la pre-edición y vamos a quedar a 15 minutos en la salida. Hoy esperará hacer una buena presentación en esta crónica. Un saludo para todos los aficionados del pedal colombiano. Gracias a ti, yo vi el dato de cuánto gastó Ituray en esta etapa y cuánto gastó Contreras. Muchas gracias, José Tito. Para los haces del pedal desde Paipa, en el departamento Boyacá, sitio de inicio de la última etapa décima.